Y quien muy pronto le va a decir adiós a la soltería, bueno pues es la guapa María José Calderón quien decidió que tenía que hacer una fiesta a lo grande para bueno pues decirle adiós a todo eso y ahora sí unirse en matrimonio y es que ya falta muy poco porque será el 3 de marzo en Mérida, Yucatán donde le va a decir el sí acepto a su novio y las más contentas fueron Carolina Palacios de García y Tita Caracas de Calderón quienes le organizaron una amena merienda para poder disfrutar de este evento tan tan especial ¿Quieren saber qué hicieron? ¿Cómo se la pasaron? ¿Y quiénes estuvieron invitadas? Bueno pues acompáñenme a verlo a través de marefm.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!